Los manglares de Sanantero en el Departamento de Córdoba son un ícono ecológico nacional. Están declarados como zona de distrito integral de los recursos naturales para la conservación. Se le llama manglar porque es un lugar con abundancia de mangles, que son árboles tolerantes a las ales existentes en la zona de transición entre el mar y la desembocadura de los cursos de agua dulce. Están presentes en zonas tropicales y subtropicales. Los manglares desempeñan una función primordial en la protección de las costas contra la erosión eólica y el oleaje. La palabra mangle significa árbol retorcido. Los manglares de Sanantero son de los pocos lugares en los que crecen cinco tipos de manglar diferente. Mangle rojo, mangle humo, mangle piñuelo, mangle zaragoza y mangle negro. Es el hábitat de muchas especies migratorias. Allí se pueden encontrar espejos de agua, avistamiento de aves, delfines rosados y grises, caimán aguja y diversidad de animales que embellecen estos paisajes. Los manglares de Sanantero son un orgullo del departamento de Córdoba y son un orgullo de Colombia. De fondo, la música folclórica del departamento de Córdoba. Esto es Historia de Colombia.